Hicimos una movilización para acompañar una asamblea que hacían los trabajadores con motivo del no encuadre y la no aplicación del convenio colectivo de trabajo 736. Como verán es una asociación civil, aplican el convenio de comercio. Hace ocho años que venimos reclamando y que tenemos un encuadre firmado. Así que lamentablemente hoy nos encontramos en una situación bastante difícil. Los trabajadores piden la equiparación salarial con el resto de la actividad. Nosotros tenemos varias instituciones de iguales características a estas, que son asociaciones, son cámaras de representación. Bueno, muchísimos también propietarios de taxi no conocían la situación, que son los socios. Así que bueno, hoy nos manifestamos con una movilización y vinimos a acompañar una asamblea que ya terminó, ya los trabajadores están operando normalmente. Y bueno, de acuerdo a lo que se suscite en estas 24 horas o 36 horas, vamos a endurecer la medida y hacer el juicio sumarísimo por apremio. Tenemos una deuda muy grande con esta institución, ya que no ha realizado ningún tipo de aporte. Así que bueno, la verdad que es una situación desafortunada para todos, pero bueno, evidentemente la decisión política de hacer pasar los trabajadores al gremio y al convenio que corresponde no está. Hace un mes atrás, más o menos, nos volvieron a hablar un grupo de gente, nos presentaron una nota, donde tampoco sigue siendo la totalidad. Es una parte la gente que se quiere pasar y otra no. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Volvimos a tener otra reunión con el dirigente del SECU y vuelve a sostener lo mismo. Es más, se ha puesto a predisposición Pablo García de ir con Emanuel Trentino a Nación, donde hasta él se ha puesto a predisposición de pagar el pasaje para terminar de una vez por todas. Pero él también, como sindicato, necesita un documento que diga, una entidad como el Ministerio de Trabajo, que le diga, esta gente no te pertenece más, porque él también tiene que rendir cuentas como las tengo que rendir yo.